Con mi burrito chabanero voy camina de Belén Si me ven, si me ven, voy camino a Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino a Belén Si me ven, si me ven, voy camino a Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy caminando bien Si me ven, si me ven, voy caminando bien Tupi, 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 tupita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tupi, 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 tupi Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito Con mi burrito Si me ven, con mi burrito voy caminando bien Si me ven, si me burrito voy caminando bien El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy caminando bien Si me ven, si me ven, voy caminando bien Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, si me ven, voy caminando bien Si me ven, si me ven, voy caminando bien Tupi, 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 t Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Apúrate mi burrito